ABC 3340 presenta las noticias Más recortes en el ayuntamiento de Birmingham Un recorte de personal en el ayuntamiento podría ahorrarle dinero a la ciudad de Birmingham. La alcaldesa interina, Carol Schmidlman, recordó parte del personal de su predecesor en seis o quizás siete. Todos ellos eran miembros del personal designado por el exalcalde Larry Landford, que mantenía un presupuesto para personal de cuatro millones de dólares. Los siete puestos de la ciudad ahorrarán unos 500 mil dólares. Esto no incluye los casi 145 mil dólares al año en sueldos y beneficios que la antigua jefe de personal, Deborah Vance Bowie, ganaba antes de que Schmidlman la despidió la semana pasada. Cuando Schmidlman se convirtió en alcalde profesional, ella solicitó la descripción de trabajos y responsabilidades de cada uno de los miembros del personal de Landford. Al revisarlos, encontró que varios trabajos tenían duplicación de servicios. Un hombre muerto y un oficial herido Un hombre de Pell City fue asesinado por disparos dentro de su hogar en el parque de casas móviles Shadell, donde un oficial fue involucrado. Oficiales del departamento de policía de Pell City y la oficina del Shady del condado de St. Clair trataron de cumplir una orden de cateo por drogas. Mientras trataban de ingresar a la vivienda, Barry Douglas Bush fue herido de muerte. Posteriormente fue llevado al hospital junto con el policía que se encontraba herido. Los familiares dicen que Bush se había mudado a ese tráiler hace tres meses y se recuperaba de una cirugía en la columna. Ellos dudan que Bush haya puesto resistencia a la policía. Los familiares quieren saber más detalles de la investigación, pero la policía todavía no ha dado informes definitivos. Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, AL.com y ABC 3340. Por favor no se olvide, deseamos que tenga un muy feliz día de Thanksgiving. Coca-Cola, destapa tu sueño. Progreso de familia,gyal.com.